La guitarra La guitarra La guitarra Dara la guitarra La guitarra La guitarra ¡Dale la guitarra! Estaba patinando bien conmigo yo no quiero decirte que te quiero que eres pensando en mi pero en eso ya estoy enamorado de ti yo me he dado cuenta que no puedo vivir siguiente no puedo vivir no puedo vivir no puedo vivir me falta la batería de la chica me falta la batería de la chica no